Entra a la casa embrujada. Esta experiencia contiene sonidos e imágenes que pueden resultar perturbadoras. Para iniciar la experiencia, di empezar. Para terminar, di salir. Empezar. Has entrado a la casa embrujada. Los espíritus te dan la malvenida. Lo difícil, me temo, va a ser Salish. Tienes un oscuro camino por delante. ¿Estás listo para recorrerlo? Así sea, empecemos. Ahora tienes que elegir. ¿Quieres caminar hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuál eliges? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Estamos en la cocina. No pinta bien. Mejor tratemos de pasar rápido. ¿Y eso? Creo que no estamos solos. Algo se acerca. ¡Rápido! Corremos o nos escondemos. Corremos. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Es enorme! No sé qué sea, pero... ¡Es horrible! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Llegamos! ¡Espera! Hay que elegir una llave para abrir la puerta. ¡Decide! ¿Plateada o dorada? ¡Plateada! ¡Veamos! Sí, no hay duda. Tenemos que cruzar la recámara. Esperemos pasar sin ser notados. Cuidado. ¿Ahí hay alguien? ¿O algo? Sí, hay algo. ¡Hay algo! Hay que huir. Algo se acerca. ¡Rápido! Corremos o nos escondemos. Nos escondemos. Pues vamos. Rápido. Bien ocultos. ¡Es enorme! No sé qué sea, pero... ¡Es horrible! Si no hacemos algo, nos van a devorar las entrañas. ¡Rápido! Mira, un bat. ¿Quieres usarlo para pelear? Sí. ¡No! ¡No! ¡Recibiste una mordida infernal! Tu estancia en la casa ha terminado. Dulces pesadillas. ¿Quieres intentar escapar de nuevo o quieres salir? Salir. ¡Nos estamos ahora! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No!